Hey que tal gente, como están, por fin en el video de hoy les voy a enseñar a como desbloquear al todopoderosísimo Shadow el Eviso, o mejor dicho, Shadow el puerco spin, de la manera más rápida, y pues bueno, no se olviden de suscribirse y dejar un like mis panas, y pues bueno, como ven, tenemos que hacer 4 cosas antes de tener al Shadow, y pues, no se ven tan fáciles para completar, pero hey, no se preocupen, la verdad es que están más fáciles de lo que piensan, y pues bueno, lo que tenemos que hacer primeramente es completar la misión del androide Shadow, esta misión se desbloquea haciéndola en los trails de Green Hill, y ya, ya estaría, solo denle unos 15 o 20 minutos, y ya tendrían esta misión cumplida al 100% mis cracks, ahora pasamos al mundo 2, así que ahí nos vemos mi pana, y pues ya en el mundo 2 tenemos que hacer la misión del Metal Sonic Holograma, que por así decirlo es lo más difícil del evento de Shadow, pero no se asusten, está relativamente fácil, solo tienen que derrotar a 100 robots, recolectar 1000 fragmentos de la esmeralda, y romper estas piedras extrañas con la forma de Shadow, y ya, solo es ponerse en eso unos 20 o 30 minutos y ya, yo en mi cuenta normal lo hice en menos de 15 minutos, y si mal no recuerdo, estas piedras reaparecen, así que no hay tanto problema sobre eso. La tercera misión es muy pero que muy simple, y es destruir 100 generadores de campo, que son estas máquinas que están por aquí, y ya, es super simple también, están por todo el mapa y son fáciles de encontrar, también creo que reaparecen después de un determinado tiempo, así que en esta parte no tendrán inconvenientes mis chavos, carita feliz. La cuarta y última misión es esta, destruir 100 robots, que si lo hicieron en la misión del Metal Sonic Holograma, también les cuenta, o sea que es como si hubieran hecho 2 misiones en una, pero bueno, igual también están por todos los lados en el mundo 2, y también reaparecen después de un determinado tiempo mis panas. Y después de haber completado esas 4 misiones, listo, ya tendrán a Shadow el puerco spin, a ese que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, y no sé si este lugar en la pirámide se desbloquea también, pero imagino que si XD. Y pues bueno amigos, por aquí les voy pasando los dibujos, que estuvieron haciendo sobre el canal, están super geniales, la verdad que en esta ocasión se superaron mis panas, me asombran cada día más y me dejan super feliz, incluso hasta estoy pensando en cambiarme mi logo por uno de estos dibujos, Y recuerden que si quieren aparecer en estos videos, lo único que tienen que hacer es hacer es entrar en el servidor de Discord que está aquí abajo en la descripción, hacer su dibujo, y mandarlo en la parte de fanarts y ya, así de simple es aparecer en estos videos mis amigos y amigas, carita feliz. Y bueno, ya algunos habrán notado que ahora hay más calidad, y eso se debe a que compré una laptop gamer, por lo que desde ahora se vienen mejores videos con mejor resolución, y pues bueno ya, hasta aquí el video de hoy, nos estaremos viendo en otro, así que no te olvides en darle like si te gustó el video, nos vemos y bye, suscríbete. Chau.